A estos oficiales ya le dieron la orden, el mismo oficial y los mismos oficiales para detenernos. Por tercera ocasión la policía sandinista persiguen y retienen a los periodistas y directores de 100% Noticias, Miguel Mora y Verónica Chávez, en el kilómetro 11.5 carretera a Masaya, una forma más de hostigamiento y acoso a medios independientes. No sé, es que es miedo. Yo lo que noto es miedo. Cuando un Estado paramilitar o policial despliega tantas cosas con temor a la población, ¿a quién le tienen miedo? A la gente. A la gente que va en su vehículo. Porque a quien estás requisando, reprimiendo, porque es una represión, deja a la gente y no sabes quiénes son. Vas como palos de ahogados. Simplemente denotan miedo. O sea, un miedo a algo que creen ellos que va a pasar. Y que va a pasar, creen ellos, por acción violenta. ¿Qué va a pasar con 100% Noticias? Porque la gente está inquieta con todo esto, ¿verdad? La gente se pone a... y lo consultan y nos preguntan. Yo no termino con la cuestión del asedio. Yo he mandado a hacer mandados en mi vehículo y los han retenido las veces que han salido. Incluso llegaron unos pastores a horario. Entonces, yo por délica de esas los mandé a dejar con mi conductor. Y los retuvieron. O sea, y vos sabés que eso no solo lo ocupo yo, lo ocupo a Miguelito. Entonces, ellos andan en función de que si sale uno de mis vehículos, alguien avisa, le ponen un reten y vuelven a hacer todo el procedimiento. ¿Hoy qué pasó? Lo que falta es lo de hoy. Entonces, yo vengo al canal, vos sabés que vengo más o menos a esta hora. Y, en efecto, ya habíamos investigado nosotros que había una camioneta que estaba frente a la entrada de la mansión de Roberto Rivas. Fuera del portón de donde nosotros, el condominio donde nosotros vivimos. Y que ese estaba ahí 24 horas. Y que vigilaba cuando salía y cuando entraba. Y que es el que avisa el operativo. Entonces, el que no las debe, no las teme. Yo no debo nada, no he cometido ningún delito. Todas esas acusaciones de ese policía sicario que me amenazó de muerte son falsas. La rechazo en el nombre de Jesús. El abogado es mi juez, Jesús, mi abogado y mi consulador, el Espíritu Santo. Y él sabe que yo no he, estas manos están limpias. El acoso no se detiene ahí, ya que en reiteradas ocasiones han enviado un drone a sobrevolar la residencia de los directores del canal 100% Noticias. El abogado tiene un radio de operación de 100 metros. Ahí viven varios, son notados periodistas sandinistas que también, no quiero decir el nombre tampoco, que también tienen drones. Pueden ser él, pueden ser los paramilitares. Los paramilitares y los únicos que tienen el permiso para hacerlo son el canal 13, que tiene tres creo, el canal 8 que tiene dos, la policía que tiene dos. Y estas productoras independientes de periodistas que trabajan en el canal 4, que tiene uno, puede ser ellos. El objetivo, amedrentar, amedrentar y tratar de socavar la paz que uno tiene en su casa o en tu trabajo o en la vida diaria. O sea, te están metiendo a tu casa y ese grabó todo. ¿Qué va a grabar? Nada. Gente que está en su casa, desayunando con sus niños. Ayer, como a las cuatro, a las tres de la tarde, volvió a mandar, volvieron a mandar el drone. Ahí anduvo. Entonces, ahí tenés el drone. Tal vez andan buscando que yo lo baje para después decir que yo atenté contra la seguridad del Estado. Pues es algo así. No sé, pues, este vino y nos bajó un drone. ¿Por escándalo público? Cualquier cosa te pueden inventar. Entonces, ahí andaba el drone. Hay que gasten batería, hay que gasten tiempo. ¿Qué van a grabar? Van a grabar el techo, van a grabar la casa. La fase de represión, hostigamiento y amenazas contra periodistas y activistas nicaragüenses de parte de la dictadura Ortega Murillo, sigue en aumento y se contabilizan hasta la fecha 420 casos de violación a la libertad de prensa, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Tania Cruz, 100% Noticias, El Canal. A nosotros, y vamos a terminar esta transmisión para que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!